hola hola mis amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de nuestro canal how to como hoy hablaremos de lista de trucos en pokemon verde hoja para android empecemos muy bien chicos bienvenidos a un tutorial más antes de comenzar les recuerdo que si hacen clic en el enlace de la descripción van a llegar directamente al artículo web donde van a conseguir toda la información bien detalladita para que no se les escape ningún punto importante ahora sí empecemos hablar acerca del tema bien pokemon es una de las series de anime más famosas de los últimos 20 años y se han desarrollado muchos videojuegos a través de los tiempos ok pokemon tiene varias versiones y una de las que más ha gustado es pokemon verde hoja ahora bien cómo podemos conocer los trucos de pokemon verde hoja que nos permitan avanzar rápidamente te lo diré a continuación y en la lista de códigos o trucos puede llegar a ser inmensa y a través de ellos puedes conseguir vallas porque bolas pokemones también vas a poder disfrutar como tal de lo que viene a ser ciertos artículos de lujo entre otras cosas y el listado detallado lo consigues en nuestro blog solamente recuerden hacer clic en el enlace y van a llegar a él ok por ejemplo miren para la pokebola este es el código el antídoto rojo tiene este código para poción tenemos este código no les voy a decir los números porque son extenuantes y es mejor que los copien y los peguen directamente desde el blog ok para agua fresca tenemos este código para revivir también hay un código tenemos un código para la ultraval que es muy útil para velocidad para cartas de defensa para mini zeta y además para bahía andando lo que nos va a permitir saltarnos ciertas misiones finalmente chicos pueden ver por este lado que tenemos también códigos para la bola de buceo para el balón de honor para la bola maestra e incluso para la superposición ok ahora qué sucede si ustedes quieren tener trucos para los pokemones bueno también los hay para onix para el pokemon electro o electrodo para poliria pikachu para el pokemon pit gay y para tortuga de guerra ok aunque hay una lista mucho mayor que las invito a leer también en el blog adicional a estos chicos quiero que sepan que cada vez que ustedes van a habilitar un truco tienen que deshabilitar el truco anterior no pueden tener trucos simultáneos y la forma de colocar los trucos es muy fácil se van a la sección de trucos le dan a donde dice chat leads y allí como tal va a aparecer una sección donde ustedes se van a valer para presionar en donde dice gameshar ahí va a cargar otra pestaña y van a colocar el código le dan ok y listo se activará el truco bien eso es todo regálenos un like suscríbanse al canal de youtube y activen la campanita de notificaciones nos vemos en un próximo vídeo